Me llamo Eduardo Serrano, estudié arquitectura, estuve, bueno digo esto como un dato importante que también puede hacer entender mi posición así a estas alturas, porque estoy enredado en estas cosas. Estuve trabajando y estudiando en México DF, en un espacio de trabajo de tipo ayuda o más bien temas de autoconstrucción. Posteriormente me he movido por varios lugares de España y me especialicé en cierta manera en temas urbanísticos, de proyectos urbanos. Desde hace 11 años aproximadamente estoy jubilado y dedicado ya de lleno a cosas que me interesan y han sido realmente mucho más útiles que cuando me pagaban el ayuntamiento o los clientes. Bueno, pues el primer asunto es sobre el espacio público. ¿Qué es? Para mí es algo parecido al espacio privado. De hecho, cuando se instituye en la forma en que lo conocemos actualmente, es decir, a finales o principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, el asunto se establece como una partición radical entre lo que era el dominio del colectivo soberano, es decir, el pueblo, a través de sus representantes políticos, ese era el espacio público, y por otro lado las esferas o los dominios privativos, espacios privados, en los cuales ya no regían las leyes instituidas para toda la colectividad. Bien, ese momento es el que marca esa dicotomía primordial y establece prácticamente hasta hoy toda la problemática de los espacios públicos y las interferencias naturales, lógicas, que se han dado entre ambos dominios, el espacio público y el espacio privado. De hecho, la urbanística convencional, académica, disciplinar que nosotros conocemos, esta ha tenido su evolución, se puede leer perfectamente a través de los diversos acontecimientos y problemáticas entre el espacio de dominio privado y el espacio de dominio público. Las leyes urbanísticas se pueden entender de esa manera. Entonces, resumiendo, el espacio público para mí es en su configuración y forma de construirse muy parecido al espacio privado en cuanto que procede de una partición fundamental y que hace de este ámbito un espacio cerrado, es decir, restringido, limitado. Lógicamente, lo que le limita es el espacio privado y viceversa. El espacio privado es lo que está limitado por el espacio público. Bien, teóricamente no hay más espacios, no hay otra tercera opción, aunque se ha venido arrastrando desde prácticamente sus inicios la conversión de aquellos espacios que no eran plenamente caracterizables de esta manera a los espacios públicos o espacios privados. Es justamente el problema de la amortización, del paso de los bienes comunales de los pueblos agrícolas, de los bienes de la iglesia, etcétera, al dominio privado o el espacio público. Bien, pero aún así existen, digamos, bienes o espacios que no entran en ninguna de ambas categorías. Actualmente, el problema es de suma actualidad en el cibermundo, es decir, es el procomún, todo lo que trata de alguna manera de defender o evidenciar las políticas de copilet, etcétera. Pero también existe, evidentemente, el espacio común, luego hablaré de él, como en contraposición a la dicotomía fortísima entre el espacio público y el espacio privado. El problema actualmente es que el espacio público que entendíamos como un espacio de soberanía, es decir, en que eran protagonistas los ciudadanos corrientes a través de sus representantes, pues está deviniendo, lógicamente, como un proceso casi natural por la conversión de cualquier cosa en mercancía, precisamente en un espacio más privado. A veces de una manera literal, es decir, siendo invadido por espacios que se pueden considerar plenamente privados, como, por ejemplo, la concesión de un rincón, de una plaza para un bar o algo por el estilo, mediante el pago de un canon o un cierto pago, ¿no?, que al Estado, por supuesto, le interesa. Todo eso tiene, en el fondo, una motivación económica. Es decir, vía impuestos, el Estado también está interesado en la privatización efectiva del espacio público. Y luego también que la lógica del espacio privado también está contaminando la lógica del espacio público, en el sentido de que los mismos que lo tienen que gestionar y dirigir, funcionan, tanto desde el punto de vista de su adscripción a motivos económicos, como en la forma en que se generan las decisiones, etc., se convierte cada vez más en un espacio privado, como si fuera, digamos, el propietario, los representantes políticos, sean concejales, sean legisladores, sean a otros niveles del Estado, los que ostenten esa autoridad política. Pero vemos cada vez más como, conforme se va degenerando la cuestión de la representación política, es decir, la democracia representativa, pues hay una tendencia a compensar esa corrosión de la legitimación de los representantes políticos mediante una sobreactuación de lo jurídico. De manera que cada vez más se están estableciendo leyes, normas, etc., emanadas municipalmente o incluso a partir de leyes estatales, que van agotando lo que eran las libertades de facto, o toleradas o admitidas de una manera sin mayores problemas en el uso del espacio público. Bien, la calificación, pues actualmente sería eso, como un espacio pseudopúblico, en muchos sitios, en otros evidentemente el abanico de situaciones es amplísimo, pero desgraciadamente allí donde impera la conversión avanzada de todo en mercancía, la tendencia paralelamente es la de conversión en sus lógicas y fines responsables, etc., en verdaderos espacios privados. ¿Cómo se podría cambiar? Bueno, evidentemente la palabra y la acción la tienen los ciudadanos, obviamente. O sea, nosotros podemos, desde nuestras prácticas profesionales, a lo mejor, dar ocasión a que los ciudadanos entiendan que eso también les pertenece a ellos, que el acto fundacional de un espacio público implicaba en su momento, en su origen, precisamente el que el pueblo soberano era el responsable y el gestor y utilizador, digamos, para bien de todos, de ese espacio que se llama público. Bueno, pues eso son prácticas que se hacen de una manera microscópica por parte de pequeños proyectos, por parte de activistas, en las actividades de denuncia de la destrucción de los bienes naturales, etc., de muchas maneras. Por nuestra parte de los arquitectos, yo pienso que la manera es precisamente como invitar a aquel usuario lo sienta como suyo, es decir, lo lea, de alguna manera lo utilice de una manera no dirigida. Para mí, por ejemplo, mi experiencia personal, hacer un parque no significa compartimentarlo en espacios para jugar, en espacios para cierto tipo de ocio, en espacios para pasear, en espacios para admirar y todo eso, que en realidad es un poco la tendencia que cada vez, digamos, en las prácticas triviales se está dando más, sino precisamente que sea el ciudadano mediante sus paseos o el que encuentra un lugar para cierta actividad que realmente lo pueda hacer. O sea, es precisamente desvincular lo que es uno codificado respecto a un espacio codificado, hacer un espacio de tal manera fértil que la codificación esa desaparezca y se sienta al ciudadano como inventor del uso que se va a dar a ese espacio. Eso es muy claro con los niños, con los juegos de los niños. Y a recuperar la función del juego como fundamental instrumento, método, manera de relacionarse con el territorio. Bueno, pero aparte de eso, evidentemente, es una cuestión que desborda las actividades profesionales más o menos éticamente llevadas a cabo por profesionales comprometidos o simplemente conscientes de lo que es su trabajo. Y es una cuestión que debe ser asumida por todos. Ahí el cibermundo, pues tal vez gracias a sus cualidades, a su juventud, a la todavía situación en que no está fuertemente controlado, aunque potencialmente su tendencia es a que lo esté, es precisamente un lugar de inspiración, de metáforas, de soluciones, etc. Yo, por mi parte, encuentro dos muy interesantes. No digo que procedan del cibermundo, que ello nos haya llevado a una especie de plantilla mental que nos haya inspirado para hacer prácticas en el geomundo, en el mundo que llamamos actual o real, ¿no? Sino que surge, evidentemente, del fondo mismo. O sea, el cibermundo es igualmente que el geomundo un momento en que se debe analizar todo a la vez, ¿no? Bueno, pero de todas maneras voy a hablar de dos métodos o dos acciones que tienen en el cibermundo una caracterización muy sencilla y que es lo que nos puede inspirar. Por un lado, son las redes Soul Channel o Peer-to-Peer, es decir, aquello en que la conectividad es generalizada, en que todo ciudadano puede conectarse con cualquier otro ciudadano. Eso lo ampliaría no solamente a los ciudadanos, sino también a todos los habitantes, a todos los vecinos sean vivos o artificiales de nuestro entorno. Y, por otro lado, el asunto de la tecnología inversa, es decir, no solamente de cómo hacer espacios comunes, sino cómo convertir a aquellos que son espacios privados o públicos, pero de la manera en que lo he dicho, es decir, realmente privatizados y dominios de poderes exteriores a dichos espacios, que puedan ser devueltos al caudal común como proceso, fundamentalmente. La tecnología inversa o ingeniería inversa, que es la práctica de cómo desentrañar que un código propietario es posible desmontarlo, no para copiarlo y lucrarse de ello, sino cómo hacer posible que las cosas sean de otra manera, es decir, cómo se puede recombinar todos esos elementos para que algo pueda evolucionar de otra manera y dar precisamente una explosión de opciones que estén al servicio de cualquier usuario. Bueno, no sé, creo que con esto más o menos el espacio común, pues sí, efectivamente es eso, o sea, aquello que no es ni A ni B, ni blanco ni negro, ni privado ni público, ¿cómo se entiende eso? Pues es precisamente, mientras que los espacios públicos y los espacios privados lógicamente se entienden sin tiempo, es decir, fuera prácticamente como simples extensiones de la instancia de dominación, los espacios comunes los entiendo como algo que tiene vida por sí misma y la vida por sí misma es no solamente el que las comunidades, los habitantes humanos lo decidan y lo lleven a cabo, sino también una especie de composición híbrida, tipo cibor múltiple con todo aquello que nos rodea. Eso es muy claro en el cibermundo, eso es posible, o sea, en el cibermundo las entidades no humanas tienen un poder que en todos los momentos, vamos, se reflejan muchos informes, muchos datos que tenemos y tal, pero también debemos pensar que eso, ese poder lo tienen las cosas incluso las más inanimadas que podemos pensar, todo tiene un poder, ¿no? Y entonces, precisamente, el que el espacio material, el espacio más físico, más aparentemente inerte, pueda tener la posibilidad de su potencialidad, pensado en sentido espinocista, es decir, de lo que quiere ser, es como yo sitúo un poco el horizonte de pensamiento, lógicamente inalcanzable, ¿no? Pero como tendencia precisamente para trabajar en ese sentido del espacio común, es decir, un espacio de autogobierno, pero no solamente por parte de los hombres o de las mujeres, de los humanos, sino también, en este caso es crítico, por supuesto, de los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, la catástrofe a la que estamos abocados, los recursos naturales, etcétera, todo eso evidencia que ahí los otros habitantes de los espacios tienen un protagonismo que debemos conocer y aprender. Y es en esa complicidad, como yo entiendo, que se debe construir el espacio común, como algo, digamos, autogobernado. Bueno, pues, con esto...